Instrumentos que se pueden emplear como complemento en las exodoncias. Botador. Sirve para movilizar o extraer el diente. Y sirve para la luxación del diente previa a la tracción con forceps. Constan de las siguientes partes. Mango. Tallo. Y hoja. Punta o parte activa. En este caso, aquí se presenta un botador recto. En este caso, estaríamos hablando de un botador en T o de winter. Aquí presentamos un periostótomo. Se pueden diferenciar dos partes activas. El periostótomo sirve para separar el periosteo del hueso y despegar el colgajo sin dañar tejidos adyacentes. Cucharilla de legrar. Sirve para eliminar tejidos patológicos como quistes o granulomas de los fragmentos de dientes que quedan en el alveolo después de la exodoncia. El periosteo del 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 periosteo.